Música Música ¡Ya estáis felices! ¡Está en Córdoba! ¡Muy bien! Ahora quiero que todos nos demos un abrazo porque hoy Colombia está de fiesta Vamos a darles un abrazo para todos No hay nada más lejos que un abrazo de amigos, un abrazo de la familia, vamos a felicitarnos, estamos de fiesta, hoy todo el mundo está feliz, yo quiero que hoy Dios nos regale la mejor fiesta colombiana que se ha tenido aquí en Nueva York, con el calor humano del calor y todos ustedes, primero que todo, le doy un fuerte aplauso a nuestro Dios, que cobregan estos momentos tan maravillosos, un fuerte abrazo, primero con él, primero con él, siempre, siempre vamos a estar en paz con él, siempre, hoy vamos a ser muy felices, porque las perras de Elisa de eso se trata, tener un encuentro de amigos y de familia para ser felices, hoy no me quiero preocupar por nada, hoy quiero desligarme de todo aquello que me preocupa, quiero concentrarme en mi alegría y hoy le regalo al mundo mi paz y mi alegría también, se me regalo al mundo, ¿de verdad que sí? Bueno, como todos estamos de pie y me va a ser muy difícil que se pongan de pie a los que vienen por primera vez, levanten la mano, los que vienen por primera vez, vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que vienen por primera vez, le damos la bienvenida a todos ustedes. Quiero inaugurar esta tarde de Elisa, celebrando la independencia de Colombia, primero, dándole las gracias a todos los latinos que hoy nos encontramos aquí, a todos los países que en este año de julio celebraron también su independencia. El 4 de julio, los Estados Unidos de América, el 5 de julio, Venezuela, el 9 de julio, Argentina, el 30 de julio, Colombia, y el 28, Perú. Saludando con mucho amor a todos los salvadoreños, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, México, Santo Domingo, Argentina, Brasil, Colombia, 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 Colombia. ¡Qué orgulloso me siento de ser peoriana! ¡Qué orgullosa te sientes de ser peoriana! ¡Hoy me voy a Tamán! ¡Hoy me voy a San Cocho! ¡Hoy me voy a Epa! ¡Me voy a Campanella! ¡Me voy a Aleja Maiza! ¡Chicharrón! 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 ¡Hoy todo me sale a Colombia! ¡Un día salí de Colombia, pero Colombia jamás saldrá de mi corazón! ¡Te amo, Colombia! ¡Y el mejor regalo que le podemos dar a Colombia en el exterior es que usted sea una persona honesta, trabajadora, que demuestre que nosotros somos personas sencillas, humildes, alegres, trabajadoras, y como es, no nos pasa. ¡Me ramos! Bueno, señores y señores, mucha alegría, mucha emoción, yo me siento muy feliz. Sé que hay mucha gente, hoy estamos así apretados, pero es que así es Colombia, apretadito, apretadito, rico vamos a bailar hoy, tenemos grandes sorpresas para ustedes. Pero nos disponemos en este momento a rendirle honor a esta patria, a esta nación que nos ha abierto las puertas para venir aquí a realizar el sueño que usted haya traído a este país. Vamos a darle las gracias, con toda humildad y con todo cariño, el himno de los Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 Fairy ômé exclusive ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Riva Colombia! ¡Te amo Colombia! ¡Te amo! Hoy vamos a tener una fiesta muy perro linda, muy especial, dedicada con mucho cariño a todos ustedes. La tarde de Elisa siempre, siempre, con mi comunidad feliz, contenta, agradecida, muy bendecida. Este evento es para todos ustedes, porque Dios quiere que nosotros, todos, seamos felices. Si la música nos hace felices, pues vamos a disfrutar de la música. Si bailar te hace feliz, vamos a bailar con todas las ganas. Si estar con tus amigos, con tu familia, te hace feliz, pues vamos a estar con ellos, vamos a estar siempre unidos. De eso se tratan estos encuentros. Así que, me siento feliz, me siento muy contenta, de poder agradecer a toda mi comunidad. Mi evento hecho con el corazón, porque todo lo que se hace con el corazón, es una bendición. ¡Un aplauso para todos ustedes! Los colombianos, los republicanos, los republicanos, los ecuatorianos, los penanos, arriba los latinos, todos los latinos, somos una familia. Aquí, en los Estados Unidos. Todos gritos de paz, de alegría, vivemos siempre y vemos, a nuestra madre a la vida. Su suelo, su corazón, es un canto de la vida. Su suelo, su salvación, es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. ¡Adiós, canta a todo el mundo! Colombia, tierra querida. ¡Viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Yo queARA en esta línea es veneno, ¡Que viva Colombia! ¡Dos Lidia Pichate! ¡Que viva Colombia! ¡Dos Lidia Pichate! Me dice mi hija Raúl, Elizabeth, un gran amigo, un gran talento, un gran ser humano, una voz espectacular, canta todos los ritmos. Y yo le dije, lo que más le gusta es la música popular, antes de presentar la gran orquesta que les tengo, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a David. David, venga por acá. El de la música popular. Vamos a recibir la música popular. ¡Más aplausos por favor! ¡Más aplausos! A ver qué va a pasar con mi topo, ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no se, se hace el perder. Estoy tan aburrido que estoy que de mentir o por su fe. Y toqué la mujer que tenía con otro se lo comía y el sol me lavaba el hoy Y me conseguí otra novia, es que me va a tomar la novia y me resultó peor Y me conseguí otra novia, es que me va a tomar la novia Con alegría y con entusiasmo, recibamos con un buen aplauso Un orgullo, un talento colombiano, Julio César y su orquesta ¡Abrazos! 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 No me encuentres cargando porque sé que volverás Si como no te quedas o como no tú puedas No me encuentres cargando porque sé que volverás Si como no te quedas o como no tú puedas Vamos a ser felices, vamos a ser felices ¡Ven de los cuatro! ¡A disfrutar de las tardes de Lisa! ¡Ven de los cuatro! ¡Ven de los cuatro! ¡Ven de los cuatro! Yo me amo porque yo soy la reina por donde voy No hay una cabeza que se te quita Y mi piel es morena como los cuerpos de mi tapón Y mis obras son un mar de barajas que besan el sol Y mis obras son un mar de barajas que besan el sol ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, vamos a tomar una canción! ¡No te cantemos! ¡Aún te canto de emoción! ¡No te amo! ¡Vamos a decir que por amor, que la felicitamos! Y que siga cumpliendo muchos más, que la virgena tiene que cuidar Que de mi tarde nada en la vida le faltará ¡Vamos! Enrique, cumpleaños Que los mundos han tendido muy felices Que deseamos todos en esta reunión Que los mundos han tendido muy felices Que deseamos todos en esta reunión Y su amistad esperamos aquí ¡Venga! Hola, soy Yolanda Materon. Ya vengo viniendo a la Estad de Elisa ya como unas seis veces con esta. Me siento muy feliz, me gusta mucho, me fascina. Es uno de los mejores lugares en que he podido ir. Agradecer de antemano a Elisa por el evento tan maravilloso que hace. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de compartir como familia, como comunidad hispana, como comunidad colombiana, de celebrar la independencia. Gracias Elisa, gracias a su equipo, gracias a todos los que trabajan contigo. Es un placer hacer parte de este evento tan maravilloso. Estuvimos en una programación de las Tardes de Elisa espectacular. La organización estuvo estupenda. Un programa muy bonito. Los colombianos siempre nos hacemos sentir en cualquier parte. Y me encanta, me encanta haber compartido hoy con ustedes. Muchas gracias. Los Tardes de Elisa son siempre bacanos. Los pases súper chéveres con la música, con la familia, con todo, la comida, todo es excelente. Me gusta gozar aquí con las Tardes de Elisa. Excelente, para arriba. Que siga, para arriba Colombia. Esto es lo máximo. Conocer Elisa fue lo que mejor me ha pasado en mi vida. Las fiestas y los paseos de ella son espectaculares. Buenas noches a todos. Primera vez que vengo a este evento. La pasé súper bien. Se lo recomiendo a todos. Es bien familiar. La comeda estuvo espectacular. Precios de la bebida estuvieron magníficos. La música, no se digan. La pasé súper, súper bien. Gracias a los que me invitaron. Buenas noches.